En las noticias, Héctor Polo informa. Unos 300 corredores participaron en un super maratón de 160 kilómetros que sigue el trazado del muro de Berlín, que durante la Guerra Fría mantenía dividida a Alemania. Unos 300 corredores tomaron la salida este sábado en las 100 millas de Berlín, una super maratón de 160 kilómetros que sigue el trazado del muro, que durante la Guerra Fría mantenía dividida la ciudad. Los atletas procedentes de todo el mundo participan en la tercera edición de una prueba singular que tiene mucho de hazaña deportiva y otro tanto de peregrinación histórica. 25 años después de la caída del muro que dividió la capital alemana durante buena parte de la Guerra Fría, los atletas siguen el trazado de la construcción que rodeaba el Berlín Oriental Comunista. La mayoría de los participantes correrán entre 16 y 30 horas. En la meta, cada corredor recibirá una medalla con la esfinge de Peter Fetcher, un joven de 18 años que murió alcanzado por los disparos de los militares de Alemania Oriental cuando intentaba saltar el muro. Hasta aquí las noticias, yo lo espero en la próxima. Soy Héctor Polo, pásenla, pásenla muy bien. ¡Gracias!